Mis niños, yo sé que pedían a Gritos que les mostrara las últimas tendencias que tiene el 2022 para nosotras. Hay que recordar que muchísimas prendas se reutilizan, las volvemos a usar, solo son toques, son estilos. La manga, detallitos, prints, transparencias, este tipo de cosas que seguramente muchas de estas prendas ya las tenías en tu armario, es hora de sacarlas otra vez y darles un nuevo uso. Espero que les gusten estos tres looks que les armé con todo mi amor, inspirándome en este 2022. ¿Qué les parece si comenzamos con una propuesta novedosa, locochona, divertida, atrevida? Que comienza con unos pantalones que están estampados a cuadros como si fuera una meta. Me encanta porque no son los colores típicos, es el fondo azul clarito y luego también vemos un azul intenso que se ve espectacular. El corte de estos pantalones es recto y termina un poquito flare, un poquito acampanado, lo cual hace que nos favorezca a la mayoría de las mujeres. Me encanta el suéter porque es delgadito, es como si fuera una blusita, también en color azul. No tiene que ser exactamente el tono de tus pantalones, puedes buscar contrastes lindos. La chamara de mezclilla es una capa extra que va a llamar muchísimo la atención porque tiene aplicaciones que vemos que hasta cuelgan estos brillitos tan coquetos y peluche por dentro, obviamente sintético, además se quita y se pone y se vuelve una opción arreglada y sobre todo femenina. Las botas tienen mucha onda, son terminación en punta y tienen brillos, no pasan desapercibidas y la bolsa es un tipo clutch en color platea, me encanta. Ahora que si quieres algo sencillo, que siempre se ve bien, ¿qué te parece si eliges unos jeans tus favoritos? También en el tono de mezclilla que quieras, este de hecho es en negro, es oscuro, puedes teñirlos incluso. Me encanta y lo que más me gusta es que cuando llegas a la parte de abajo, están como con un corte asimétrico y flecos de aplicaciones de brillos. Ahorita todo lo brillante va a venir muchísimo, así que vamos a seguir sacándolo del closet. Me encanta, son unos jeans que también son bastante favorecedores y que se pueden usar ahora sí que de día a tarde y también de noche por el color y por los brillos. La blusa es una camisa de pana, uno de los materiales consentidos también de la temporada, es en color rosa, tú elige el que más te guste. Vamos a ver colores intensos, colores pasteles y hasta neones, niñas, para que aprovechen. A mí me encanta así cerrada, podrías usar una blusita de bajo y abrirla como sobre camisa. Me gusta porque es larga, incluso se puede usar con leggings. Los zapatos, fíjense nada más, aquí también vamos a ver brillos, son terminación en punta, negros, pero con este aplique que llama mucho la atención y se ve súper cool. La bolsa, pues es que me encantan los brillos, ¿qué les puedo decir? Chequen el asa, la puedes usar así, es medianita, también tiene detalles como arrugaditos y brillitos, o puedes esconder el asa y usarla como clutch. Me encanta que tiene esta doble función. ¿Y qué les parece si cerramos con un set muy coqueto? Siento que los sets van a venir muchísimo y te sacan del apuro porque ya sabes qué ponerte en juego. Son exactamente de la misma tela y del mismo color. Claro que pueden variar un poquito. Por ejemplo, aquí vemos la falda en corte recto, es tejido de punto, tiene ligeros puntitos también por ahí, pero vean la parte de arriba. Tiene toda la onda. Vamos a ver un cuello tipo babero de encaje espectacular, unos botones que llaman muchísimo la atención, pedrería, textura, bolsitas. De verdad, está súper coqueto, se me hace muy femenino y perfecto para una ocasión un poquito más formal, para darle como un upgrade a tu look. Los zapatos no quise que tuvieran mucho tacón, estos son bicolor, negro y blanco, la puntita chata y tienen una tirita atrás. Como les decía, el tacón es chato, son bastante, bastante cómodos. Y quise rematar con una bolsa de perlas que hace juego con las aplicaciones que vemos presentes en ese suetercito que llevo cerrado. Es una bolsa mediana ideal para completar este look. ¡Gracias!